¡Suscríbete al canal! ¡Me has dicho que me meta! ¡Has aparecido en su cara! ¡Claro! Pero me confundí, no quería serlo Está exactamente aquí, Fernando No me lo puedo creer Esto es una auténtica locura ¿Está muerto, muerto? ¿En serio? No me lo puedo creer ¡Qué bueno que soy! Esto ha sido increíble, Fernando Cuidado, aquí no puedo ni hablar, ¿eh? ¡Han bastado unos muertos hechos del sábado! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! La has cagado, amigo La has cagado muchísimo haciendo esto ¡La has cagado muchísimo! Quedan dos, una pareja nada más ¿Dónde están? Lo veo, lo veo, lo veo Uno totalmente explotado Empiezo con mi minigun Para esto cogí la mítica Para esto cogí la gorda Aquí está uno Aquí está uno Vale, tumbado Falta el otro Te voy a rematar como nunca rematé a nadie Uno más, uno más, uno más ¿Terminando? ¡Aaah! 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 ¡No me lo creo! ¡Primera partida! ¡No me lo creo! ¡El poder del pelo del calvo! ¡Vamos! ¡No me lo creo! Bueno, un placer, Fernan Chao, chao Un placer, vete Nos vemos el otro año Vale, hacemos un Uno versus uno Y quien pierda Dona suscripciones al otro canal Ah, una pregunta, Fernan Lo de no enfocarte la cara Es porque tú también te has quedado calvo, ¿no? Eh, sí Bueno, eso es uno Lo otro es que soy tan guapo Que opté por no mostrar mi cara Despistarías, ¿no? Totalmente Vale, entonces dices que tienes un problema Con la tarjeta de crédito, ¿no? Sí O sea, pero a mí me da igual Porque no voy a perder Así que ¿Quieres jugar o no? Sí, podemos darle si quieres Va, tiremos con que sea una Dos de tres Solo para ver qué pasa O sea, va a ganar el que El que gane tres, ¿vale? No, el que gane dos O sea, si dos de tres El que gane dos se acabó No, no, pero prefiero tres Porque dos puede ser suerte Ah, ok, perfecto Ok, el que llegue a tres, entonces Vale, ¿qué pasaría si te gano Yendo a cien de ping? Bueno, sería la historia de mi vida Lo normal Sería un fail Hagamos una cosa Como yo voy a llevar mejor ping que tú Y tú vas a llevar más Voy a dejar que tú escojas Las armas que vamos a llevar Y yo voy a hacer una réplica De las armas que tú agarres Intentaré priorizar el mando Aquí, el L2 Vamos a coger este fusil El azul Efectivamente vamos a coger una escopeta Pero vamos a coger la verde Muy divertida esta escopeta O sea, van a durar más los PvP Porque esta cosa no pega nada Pero dale Exacto Y vamos a coger Este es un fusil azul Es una combinación un poquito extraña Fernan, yo lo sé No quiero de casualidad esto Pero no para coger la altura Sino que solo por si te caes Para volver a subir Exactamente Me parece muy buena idea Yo quiero contar una anécdota Que Gref La foto La anécdota de la foto ¿Qué foto? Es que ni siquiera se acuerda Ni siquiera se acuerda O sea, para que veas lo que le suda Vale, sí, sí, sí Pero bueno, ya no te la debo Ya hemos hecho Lo hemos cumplido Estaba esperando ese día Para hacerla Cuéntaselo a la gente Cuéntaselo Que una vez fuimos a L3 Que yo solo he ido una vez en toda mi vida Porque no me gustó Es como que siento que Tienes que hacer muchas colas Y etcétera Pero bueno El caso es que fue el 2015 Dije que iba a tomarme fotos con youtubers El único que dijo Que se quería tomar una conmigo En ese entonces Hace como 5 años Era Gref El E3 Y me dejó en visto Me dejó bateado Y nunca más se volvió a tomar una foto conmigo Hasta ahora Por lo del pelo O sea, que si no pago una cantidad de dinero No se toma fotos Sácatelo de corte Simplemente decir Que no se dio el momento Y era como que se me iba pasando Pero nada me hacía más ilusión Que tener la foto con forma Vale, abrirás por aquí, ¿no? Venga, va Vamos a darle crack 3, 2, 1 Ya Ah, va Regresa, regresa Pues no puedo editar No sabía ni cómo reaccionar Cuando me has hecho eso De verdad te lo digo ¿Estás listo, mi amigo? Estoy listo Estoy listo Let's go Go, 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 go ¿Qué ha sido eso? Vale Calvo el que pierda A 3 Joder No puedo casi editar Pero es una locura Pero te he puesto un buen escopetazo Me ha hecho muchísima gracia Como te he puesto una pared No sé ni cómo Y te has quedado contra ella En plan Nooo Está bien jugado Está bien jugado Te veo un poco lento Pero está bien jugado Dame un segundo Que conecto el teclado Dale Vale, vamos Vámonos Bueno, menos mal que lo has alargado A 3 Porque ya me he puesto Un poco nervioso Es que ya veo que es lo que te gusta Me gusta la salsa Me gusta la salsa Primera persona Que me ha salido De poner la rampa detrás Te lo prometo Ok, dale Vale, vamos 2-0 Fernan Sí, ya con esto Te hago la remontada Y alargamos el video A los 10 minutos Dale No sé si quieres cambiar las armas ¿Quieres que escoja yo ahora? Por lo menos si es tu última Tu último PvP contra mí Joder, que por lo menos Sea con las armas El que tú quieras La morada, la morada La morada ¿Quieres la espada gordita? Sí, sí, sí ¿Solo con esto? No, no, no Agarra el Ahí está R El dorado Wow Y este El silenciado Wow Yo soy un tipo Que juego más A un golpe O sea, que con esto Estoy seguro Que te voy a bajar 200 De a una Vale, me gusta Vamos a ello, chicos Joder, que asco ¿Cómo no te he dado eso? Por ahí no voy a pasar ¡Ah! Inicia ese suelo, Grefg Edita, edita No, no, no No, no, no Tranqui, tranqui Estoy volviendo ¿Te has caído? Sí, un poco A ver, sí ¿Qué ha pasado? Vale, vale Empezamos desde abajo Porque ha sido tan ridículo Que no puedo más Wow, 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 wow Wow, wow, wow Tú y yo somos uno mismo Vale Solo hay una cosa Que me puede ayudar ahora mismo Se llama L2R2 L2R2 Que cerdo ¿Qué ha pasado, Grefg? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Seguimos No ha pasado nada Todo normal Perfecto Vamos Si le gana este PvP A FernandoFlo A 26 de vida Te suscribes Y le das like A este vídeo Ok, ok No, ok No, no No, no Abriste justo En el momento A mí En el momento Más oportuno Muy buenas partidas Ha estado Ha estado divertido Fernando No fallas Con esa tontería Cuando digo que voy a por ti Voy a por ti La p*** madre No me lo puedo creer Oh, mierda, mierda Hola ¿Qué tal? Payaso Ven con papá Escúchame Vamos a hacer una cosa Marcamos doble nada Si gana son 100 subs Y si yo gano No pasa nada Vamos Creo que Que me la quiero jugar Como ¿De dónde? A Dios No, ni te vi Vamos ¿Dónde estás? P*** madre Que mentira ¡Vámonos! ¡Eso es! No me lo puedo creer Era buenísima Tengo que cargar la escopeta ¡Fernando, no! Tenía 40 de vida Fernando Estabas débil, ¿no? Eh, estaba 40 por ahí Eh, regalar suscripciones Al calvo que me va a dejar pobre Grefg, si vamos a seguir haciendo esta relación Voy a tratar de evitar En lo mayor posible Vernos Porque quedo pobre Cada vez que te veo No lo acaso he hecho Fernando Pero Un placer hacer negocios contigo Desde El Salvador ¡Vamos! Muchísimas gracias chicos Por ver mi derrota Oh Dios mío Esto me ha dolido No, no me ha dolido Esto lo he disfrutado realmente Soy masoquista Desde El Salvador Seguimos sacando dinero a Fernando Flo Que será lo próximo Primero el pelo Después un PvP Un striptease quizás Ya lo veremos chicos Gracias Gracias por ver el video.